Una compraventa se perfecciona por la compra de algo y la entrega del pago. En caso de que falte alguno de los requisitos, no se considera compraventa. Ahora, si se paga con documentos falsos, cheques sin fondo o papel moneda falsificado, se incurre en un delito y se debe acudir a las autoridades. Debe interponerse una denuncia ante el Ministerio Público Federal y debe requerirse por la entrega del vehículo para que se convierta en abuso de confianza o en su caso ante la negativa, en fraude. Ante situaciones como esta es fácil querer denunciarlo como robo, pero el robo es definido como la acción de apoderarse de una cosa, ya sea usando la fuerza o solo tomándolo sin consentimiento del propietario. En caso de estafa o fraude, es importante la utilización de un contrato, ya sea para estipular la compraventa de un bien o un servicio. Además, verificar dentro de lo posible la integridad de la persona con la que será la transacción. Por eso, siempre requerimos que haya un contrato de compraventa por escrito con dos testigos, la identificación del vendedor, del comprador y un comprobante de domicilio para ubicar a la persona para cualquier situación que resultare. En el caso de recibir un pago por papel moneda, verificar que sean reales con la ayuda de un cajero experimentado, como en una casa de cambio y evitar técnicas simples como usar un plumón amarillo. Además, en caso de que se entregue un cheque o una transferencia bancaria, hacerlo ante una institución bancaria para garantizar la existencia de fondos y aún así no entregar el bien hasta que el dinero se vea reflejado en la cuenta, ya que existe la posibilidad de que el estafador solicita un reembolso al banco por el pago simulando un error, quedándose con el objeto comprado y el dinero. Si se es víctima de un pago con papel moneda, se debe cumplir ciertos requisitos para levantar una denuncia. Es un delito de carácter federal que hay que presentar la denuncia y presentar las pruebas y acreditarlo ante el Ministerio Público Federal. De eso viene la sanción del foro común. Determine el agente del Ministerio Público Federal que efectivamente se usó papel moneda falso en las periciales por fraude, presentar una querida por fraude. Gabriel Jiménez, Meganoticias.